No sé si es cierto lo que he visto, por ser el efecto de una droga Que bien, hoy todo es tan distinto, parece que el mundo funciona La gente ya no siente miedo, las sombras son de mil colores El viento barre los problemas, y en las pistolas que te enflores Y es que es tan alucinante, que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Creo que todo ha sido un sueño Por si acaso al despertarme Por si acaso al despertarme Que bien, hoy todo es la vida, sin las palabras de poeta Y sin las manos del artista Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Creo que todo ha sido un sueño Ahora es una macana bonita ¡Gracias!